Música Muy bien amigas, bueno hoy vamos a ver el Clean My Market Un programa para gestionar y además para gestión del espacio, del disco, el borrado, para optimizar en este caso los Mac Así que voy a empezar primeramente, ahora te lo tengo instalado hace poco más de un año Lo adquirí porque el computador andaba bastante lento, se ralentiza bastante en algunas situaciones Tenía el Avast, el Clean Up de Avast, que también era bastante bueno, pero este es un poco mejor Se lo reconoce bien, desinstale el otro y me quedé con este Así que, porque me da muchas más opciones que el Clean Up Por ejemplo, en este caso, tengo la posibilidad de verlo en la barra de tareas Me dice el tamaño de disco utilizado, la memoria que tiene, que está utilizando Cómo liberar memoria, me da la opción de liberar, por ejemplo cuando estoy quedando un poco a memoria Puedo liberar y me actualiza rápidamente y ejecuto más rápido el programa Tiene una opción de ver el CPU, la temperatura y la carga que estoy utilizando Bueno, cuánto de la CPU, estoy utilizando en el momento La papelera es que hay, o sea, cuánto es lo que está utilizando la papelera Y la red de Wi-Fi y además tiene una protección para malware Bueno, en este caso tengo conectado el Dropbox ahí Así que para abrir vamos acá a Clean Up, Clean My Mac Y nos abre una ventana ya de trabajo en el escritorio Importante decir que esta es una herramienta que es bastante nueva No más de dos años, pero un poquito más Y que es bastante útil para las personas que trabajan con Mac Y pensemos que no hay muchas opciones de optimizar realmente Sobre todo con programas con archivos viejos o archivos justos en algunos casos Entonces, y esta da una buena opción Voy a empezar primeramente con la opción que viene de La opción primera que aparece que es este Que es para analizar y limpiar inmediatamente Entonces tenemos pieza, protección y velocidad Entonces en este caso vamos a dar un análisis rápido Yo acabo de hacer la limpieza Había 2,5 Llegas de datos innecesarios Así que ahora vamos a ver cuánto Ya tenemos 836 Datos innecesarios para limpiar En protección está revisando lo que está configurado en realidad que viene de fábrica Que tiene que ver con amenazas de tipo malware y ese tipo de cosas También opciones de seguridad Que puede alterar datos sensibles Como datos de pago y ese tipo de cosas Y optimizar la velocidad Vamos a esperar un poco para que veamos Entonces aquí dice que hay 3 tareas Podemos revisarlas ¿Qué tareas son las que podríamos ver? En protección Como no tenemos muchas opciones Acá si me va a dar basura al sistema y ajunto Entonces lo que hago ahora es ejecutar No me va a decir que cierra Safari A pesar de que no, no está abierto Y empieza a limpiar el sistema En este caso Vamos a detener aquí Detener Y vamos a seguir mostrando un poco lo que sigue Como les decía al principio Pues vamos allá Tenemos en la barra izquierda El menú El término de limpieza La basura del sistema Muestra cómo optimizar Algunos errores con activos Que tengan enlaces rotos, etc En mail me da la opción de eliminar Las copias locales De adjunto Que a veces uno las descarga, las ve y quedan guardadas Y pues se van quedando como temporales Temporales que ocupan mucho espacio Y esta me sirve para limpiarlos justamente Y disminuir un poco el tamaño del maestro disco Papelera Para basear En este caso no tengo nada Porque la baseo desde hace poco Pero me avisa Cada cierto tiempo me dice ya La papelera está llena Y que es baseada Tenemos una eliminación de malware Entonces que revisa todos los activos que puedan ser peligrosos o amenazas Y además está protegiendo más Además yo tengo otro Tengo la base como antivirus Que me funciona bastante bien Para Mac En privacidad Eliminar los datos de navegación De igual manera Las cookies, etc En velocidad Optimización Aquí lo que podemos hacer Para acelerar un poco el proceso Te vas a ver El lanzamiento Cuando se inicia el computador Cuando inicio la sesión Cuáles son los que cargan Y qué es lo que está usando más procesos Y los procesos de alto consumo En este caso no tengo Y eso Yo lo puedo Activar o desactivar Entonces va a cargar más rápido La sesión se va a iniciar mucho más rápido Que tengo que esperar Que se carguen todos los programas Predeterminados De alguna forma Hacemos mantenimiento Que tiene que ver Con lo que veíamos anteriormente Y me va a limpiar El espacio Me va a limpiar La memoria RAM Por ejemplo Liberar espacios duros Espacios libros Que quede el disco duro Escript de mantenimiento Para ejecutar Limpiar el caché de DNS Etcétera Tenemos un desinstalador Igual Que es bastante bueno Que Para no estarlo haciendo Desde el mismo programa O desde otro lugar Lo hacemos Desde acá Y Es súper rápido La desinstalación De programas Actualización de programas Busca aquí Programas Están desactualizados Y podemos Actualizarlos desde acá Tenemos la opción Lo vamos a bajar de lado Vamos a estar en la opción De lupa Para ver Los tamaños Que está en almacenamiento Que cosa está ocupando Más espacio Cuáles son los archivos Grandes que tenemos Y este es el otro Archivos grandes Busca los archivos grandes Que estén A veces que uno guarda Archivos de película Que nunca más va a haber Y se le olvide que los tiene Entonces acá Aparecen Ocupando espacio Y uno puede Recoger fácilmente Porque lo lleva uno A los lugares Donde están En el En el Acá En el finder Entonces es fácil ubicarlo Y bueno Y bueno Finalmente El triturador Que es una Eliminadora De archivos De alta seguridad Por decirlo Bueno Este es el Clean by Mac Como pueden ver Un programa bastante Fácil y sencillo De utilizar Sin mucha complejidad Lo otro Un programa Que hoy día Está En En la tienda Mac Voy a dejar el enlace Para que Se den una vuelta Por ahí Antes Nos dejaba Bajar De Ahora No sé Por qué No he visto Si es posible Eso Pero Es un programa Que no es caro 30 y algo Dólares Que no es Inaccesible Inaccesible Por tanto Se los recomiendo Bastante Porque van a ahorrar Sobre todo En tiempo De ejecución Que el archivo No le quede pegado Etcétera Entonces Para el Mac Lo mejor que hay Para mi Por lo menos En optimización Y administración De archivo Me gustaría hacer Este Clean Mac Así que Lo invito a verlo Y bueno Eso sería Nos estamos Viendo En otro En otro video De esto Voy a Tratar de Subir algo De El Luminar Para que lo conozcan Un poco El Luminar 4 Que es el último El 4.2 Y Que también Un programa Bastante Barato Por decirlo De alguna forma En relación Precio Calidad O precio Y utilidad Así que Bueno Eso Ahí nos vemos Cuídense Y quédense En su casa ¿Qué es el último ¿Qué es el último ? ¿Qué es el último